Ante la alerta de un brote de conjuntivitis en municipios del sur, como por ejemplo Ginotepe, Diriamba y Rivas, las autoridades del MINSA trabajan en conjunto con el MINET para evitar contagio en las escuelas. La primera responsabilidad comienza del mismo hogar, de tomar las medidas preventivas, y en la escuela obviamente vamos a seguir orientando, vamos a seguir formando, vamos a seguir tratando de evitar una mayor contaminación entre los niños y niñas, pero obviamente la familia tiene que apoyarnos mucho. ¿Hay muchos brotes en los colegios aquí de Manana? Bueno, comenzamos por el sur, obviamente hay, por eso es la alerta que ha planteado el Ministerio de Salud, ha señalado la necesidad que hay de tomar las medidas preventivas, y yo creo que hay que seguir las indicaciones que ha orientado el MINSA. El profesor José Antonio Cepeda, quien es secretario de Anden, apela al aseo y a la precaución que debe haber en el hogar para evitar este brote en niños. Hay que tener cuidado, pues la familia debe tomar en cuenta y en consideración, pues nosotros tomar en cuenta, también como recomendaciones y sugerencias a lo que dice el MINSA. Nosotros tenemos un regulador que ha orientado y ha estipulado cuáles son las medidas que pueden tomarse para evitar un mal mayor. ¿El niño que llega con conjuntivitis es devuelto a su casa? Bueno, recordemos que no podemos devolverlos mecánicamente, pues son niños y niñas, les habla con padre y madre de la familia para buscarle una salida. Este fin de semana se realizó el segundo desfile patrio y de bandas rítmicas, esto con el objetivo de celebrar las fiestas patrias en septiembre próximo. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es ejercitar la disciplina, el orden, el respeto, el amor, la ternura hacia la patria, el respeto a sí mismo. Entonces, obviamente, es un proceso de educación. Pues recordemos que ustedes como medios de comunicación, juegan un papel importante hoy que la tecnología y que las comunicaciones son tan ágiles, también ustedes son parte de esa formación integral. Los padres y madres de familia, el barrio, las comunidades, todo el sector que gira alrededor de la escuela son parte integral de esta formación permanente. Nosotros los maestros tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, académica, pedagógica y también instructiva, y obviamente nos tenemos cinco horas los muchachos. El resto del tiempo creo que toda la sociedad debemos de preocuparnos e inculcar. Para Noticias 12, Rodsen López.